Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, Carretera Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este lunes de una semana que acabará con las elecciones locales, pero antes, el jueves tendremos el debate electoral aquí en Telenit. Esta mañana hemos realizado el sorteo de las posiciones y también el del turno de intervenciones. Y es que es una semana decisiva. De hecho, durante los últimos días hemos visto a Puig y Amazon en Elche en mítines del PP y del PSOE. Con el objetivo de incentivar el sector del calzado entre los jóvenes y garantizar el relevo generacional, se va a lanzar una campaña en redes sociales para promocionar esta industria entre los jóvenes de hasta 24 años. Y este sábado por la mañana tuvo lugar en la Basílica de Santa María el sepelio por la muerte de Manuel Calvache, quien fuera jefe de la policía local de Elche. Entre el 93 y hasta el 2007 fue quien regeneró el cuerpo. Hoy hemos conocido que Elche le va a dedicar una calle. Y los de BKSS cada vez compiten mejor a pesar de estar ya descendidos. Y arrancaron un empate ante el Getafe que impide que el equipo madrileño dé un paso clave hacia la permanencia. Por su parte, el Atid Go Elche hace historia al eliminar al Vera Vera y jugará la final por el título de la liga de balonmano femenino. Empezamos el repaso de la actualidad hablando de calzado. Es una realidad que hay un problema de relevo generacional en la mayoría de las fábricas. Es por eso que la patronal y en general todo el sector han puesto en marcha una campaña para intentar atraer a los más jóvenes, sobre todo en los de 16 a 24 años, y decirles que el sector del calzado es innovador, vanguardista y, sobre todo, que genera empleo. Con el objetivo de incentivar el sector del calzado entre los jóvenes y garantizar el relevo generacional, se va a lanzar una campaña en redes sociales para promocionar esta industria entre los jóvenes hasta 24 años. Esta campaña promocionará el calzado como un sector de moda, puntero y de futuro en TikTok y Spotify. Lo hará bajo el eslogan Jury Independence, para vender el sector como el adecuado para conseguir una independencia económica y vital. Que se vea el sector como un sector de futuro, que, como muy bien decía Carlos, que al final detrás de ello está el que pueda conciliar su proyecto profesional con su proyecto de vida. Que yo creo que es algo que tenemos que hacer llegar a los jóvenes y, como decía antes, que yo quiero hacer hincapié ahí, en sus canales y en sus idiomas. Al final que llegue el mensaje directo a ellos y, bueno, nosotros somos conscientes de las ofertas que hay en estos momentos en las empresas y de la necesidad de atraer a gente joven para el relevo generacional del que llevábamos hablando tanto tiempo. El sector calzado busca tanto operarios de fábricas como analistas de datos o e-commerce. La idea es que los interesados acaben en la página de AVECAL, donde tiene acceso a todas las ofertas laborales. Nos hace falta no solamente lo que es a nivel operario, sino también hace falta en las oficinas. Tenemos temas internacionales o puestos que aparecen ahora nuevos como temas para los datos, el Big Data, todo. Entonces, al final, sí que es verdad que donde más necesidad tenemos a corto plazo es la parte operativa, ¿no? La parte operarios en las fábricas. Ya vamos a empezar por ahí, pero abarcaremos todos los niveles en la empresa. Con esta campaña se pretende actualizar la imagen del calzado que en el siglo XXI es distinto a lo que fue en el siglo XX y vuelve a ser garantía de futura innovación y vanguardia. Y en este informativo vamos ya con la información electoral. Como destacamos el inicio del informativo, entramos en una semana clave que acabará el domingo, el 28 de mayo, día de las elecciones municipales. Pero antes, el jueves, tendremos ese debate decisivo, el último debate electoral aquí en Teleilche en directo a partir de las 10 y cuarto. Durante esta semana iremos desvelando desde el contenido de ese debate hasta incluso las posiciones que marcarán en el escenario del escorchador los candidatos a la alcaldía. Esta mañana en directo en Teleilche Radio Marca hemos realizado ese sorteo para las posiciones y también para el orden de intervención. Esta mañana a los estudios de Teleilche Radio Marca se ha realizado el sorteo del orden de intervención del último debate electoral, que se podrá seguir por Teleilche el próximo jueves a las 10 y cuarto de la noche. Será en directo desde el escorchador y sobre el escenario se colocarán cinco atriles que ocuparán de izquierda a derecha los candidatos de Ciudadanos, Vox, Compromís, PP y PSOE. Un orden que también se mantendrá para las intervenciones iniciales, así como para el minuto final, en el que los candidatos pedirán el voto directamente. Teleilche, en su vocación de servicio público, ha organizado este debate al que asistirá como público una representación de la sociedad ilicitana y se podrá seguir en directo en todas las plataformas de Teleilche el jueves a las 10 y cuarto. Como decimos, el debate será el próximo jueves a las 10 y cuarto en directo aquí en Teleilche, pero antes cada noche saben que les estamos ofreciendo una entrevista electoral con cada uno de los candidatos. En este lunes será el turno de Eduardo García Ontiveros de Ciudadanos, Elche. Y vamos ya con el repaso a la actualidad de cada uno de los partidos. Saben que lo hacemos en el orden proporcional a los resultados de las anteriores elecciones. Empezamos con los socialistas, cuyo candidato, Carlos González, se ha reunido hoy con un grupo de empresarios para tratar esas propuestas en materia de industria. Destaca que ha prometido la ampliación de nuevo del parque empresarial, así como incluso la creación de una nueva zona industrial en Elche. El candidato socialista ha propuesto crear solo industrial para fortalecer el tejido empresarial de Elche. Carlos González ha realizado esta propuesta tras reunirse con empresarios de la ciudad y conocer sus reivindicaciones. Ha asegurado que una de las prioridades del PSOE es generar solo industrial en el entorno de IFA, ampliar el parque empresarial, crear uno nuevo en el eje de la autovía del Camino de Castilla o seguir apostando por la FP Dual. Hemos puesto sobre la mesa los principales proyectos del programa de gobierno del PSOE que pasan por la generación de suelo industrial, girando en torno a tres actuaciones importantes, suelo industrial en el entorno de IFA, suelo industrial en la ampliación del Elche Parque Empresarial y más suelo industrial para los próximos años en el nuevo parque empresarial en el eje constituido por la autovía del Camino de Castilla. Por lo tanto, más suelo industrial para seguir liderando la economía dentro de la comunidad valenciana y luego también generar otras infraestructuras que son necesarias para favorecer la innovación, la productividad y la competitividad de nuestro tejido empresarial. González ha explicado que la creación de suelo industrial permitirá seguir liderando la economía dentro de la comunidad valenciana y ha destacado que Elche le está yendo bien tal y como indica los datos de creación de empleo y empresas. Como decimos, estamos en la recta final de la campaña electoral. Este ha sido el fin de semana central en el que ha habido muchos actos de campaña. Muchos actos con la presencia también de los candidatos a las autonómicas. Es por eso que ayer domingo el Centro de Congresos acogió un mitin del Partido Socialista con la presencia de Chimo Puig, en el que Carlos González aseguró que debería de seguir en el Gobierno tanto él como Puig porque deberían de seguir trabajando de forma coordinada ambas instituciones, Ayuntamiento y Generalitat. El PSOE celebró este domingo en Elche su acto de presentación de las candidaturas a la Alcaldía de la comarca del Vais Vinalopó. El Centro de Congresos acogió el encuentro en todas las plazas a la que acudieron más de 300 personas y que contó con la presencia del presidente de la Generalitat. El candidato elicitano, Carlos González, destacó que esta ha sido la legislatura de las pedanías, aunque hay que seguir invirtiendo. Detrás de cada paso para modernizar la ciudad y para mejorar los servicios públicos siempre ha estado la alianza, la cooperación entre el presidente de la Generalitat y el Ayuntamiento de Elche y su gobierno. Detrás de la modernización del hospital, detrás del apoyo reciente a la empresa PLD Space para que se quedara en Elche, detrás de la nueva depuradora de Algorós, detrás de todas las inversiones educativas que decía ahora Yolanda, detrás del vuelco que se ha dado a la educación en la comunidad y en Elche, siempre ha estado el presidente de la Generalitat, detrás de la carretera de Santa Pola, de la solución a la circunvalación sur. Puig señaló a Elche como la capital de la reindustrialización de la comunidad valenciana y una ciudad abierta y cosmopolita que en estos años ha dado un salto extraordinario. Además, aseguró que la única manera de avanzar es votar al PSOE y elegir entre corrupción, paro y recortes o seguir mirando al futuro con esperanza. Porque Elche tiene que continuar siendo la cuna del calzado de todo lo que es una industria tan potente y de otras industrias que están aquí, pero también, ¿quién nos lo iba a decir? Líder en la industria aeroespacial. Por tanto, hemos cumplido, hemos cumplido también, no solo en el empleo, hemos cumplido en la política social, en aquello que es fundamental, en la igualdad de oportunidades. Hemos cumplido y ahora en la comunidad valenciana hay la mitad de fracaso escolar que había el año 15. Este es el resultado de una política educativa que no solo ha tenido una inversión histórica, como decía Yolanda, en el plan edificante. Por cierto, sin mirar quién gobierna en cada pueblo. Un fin de semana en el que no solamente ha estado Chimo Puz, también ha estado Carlos Mazón. Enseguida les contamos el mitin, pero antes, la última propuesta que ha presentado Pablo Ruz este mismo lunes, en el que ha hablado de El Palmeral, porque asegura que nuestro patrimonio de la humanidad necesita un empuje y por eso va a trabajar en la innovación de El Palmeral, plantando nuevos ejemplares y destapando acequias. Incluso ha propuesto recuperar la Casa de los de los Pontos como subsede del Museo de Puzol. El PP quiere convertir El Palmeral en un espacio del siglo XXI, un proyecto ambicioso con el que quieren desarrollar un plan director que contemple la investigación sobre El Palmeral y contra las plagas a través de la UMH y en colaboración con el IBIA. Una labor de restauración del Palmeral que pasa por la plantación de miles de ejemplares, el plan de destapado de acequias o la conversión de la Casa de los de Pontos en su sede del Museo de Puzol en el casco urbano. Con un objetivo, reproducir en un entorno paisajístico único, el huerto de Espontos es quizá el huerto más bonito, más bello y con más encanto de toda la ciudad, una casa tradicional agrícola. Porque queremos que Puzol tenga presencia en Elche, porque queremos que Puzol, que es el tercer patrimonio unesco de la ciudad, en este caso como buenas prácticas, ayude a interpretar el Palmeral y porque queremos que Puzol sirva para, no solamente a los ilicitanos sino a los turistas, comprender esa gran dimensión agrícola, agraria, social, antropológica, que en definitiva es la que hace comprender en toda su magnitud al propio Palmeral. Este plan incluye un proyecto turístico con la instalación de códigos QR para enseñar lo que es el Palmeral y su importancia. Una labor de formación en los colegios para extender las tradiciones a todo el municipio, pero también implicar al resto de administraciones en el mantenimiento y conservación del Palmeral. Vamos a pedir subvención nominativa directamente al Ministerio de Cultura a través del INAEM porque el Palmeral es un espacio cultural, aparte de un paisaje agrario, ¿no? Y por supuesto la Generalitat, de nada sirve haber aprobado una ley si la consignación presupuestaria no es la adecuada, así de sencillo, ¿no? Y ya sabemos que la Consejería ha dicho que no quiere saber nada más con respecto al incremento, ¿verdad?, al aumento de esa financiación, porque el Palmeral necesita financiación para la poda, para la escamonda, para el plantado, para el destapado de acequias. Como decimos, el PP celebró su acto central de campaña este viernes, también en el centro de congresos y con la presencia de más de 700 personas que acudieron para escuchar no solamente al candidato local, Pablo Ruz, sino también al de la Generalitat, Carlos Mazón. El centro de congresos acogió este viernes el mitin central de campaña del Partido Popular, un acto ante más de 700 personas donde el candidato licitano, Pablo Ruz, llamó a la movilización de los licitanos para dar al municipio la oportunidad de cambio y de progreso que merece. Puso el acento en la necesidad de que Elche cuente más para Valencia, saldando la deuda histórica de la Generalitat y para España, y pidió confianza asegurando que no van a fallar. Yo creo que al despegue, definitivo, ya de una gran nave que comenzará a andar el próximo 28 de mayo. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento, por una parte, para la gente que está reventando este acto. Sabéis que en un principio vamos a hacerlo a la plaza del Congreso, pero al final las condiciones meteorológicas se han mandado. Y luego, presidente, gracias a ti. Por todo, absolutamente por todo, por el esfuerzo, por haber querido concluir este día hoy aquí en Elche, y por tu iniciativa permanente para cumplir con esta ciudad. Como tú bien dices, esta es la hora de los licitanos. Gracias por confiar en nosotros, de verdad, presidente. Muchas gracias. Mazón aseguró que el objetivo es darle a Elche el lugar que merece. Recordó que desde la Diputación se ha demostrado la apuesta del PP porque esta ciudad tenga las inversiones necesarias. E insistió en que su compromiso de que el municipio cuente con un tranvía que vertebre la ciudad y ofrezca a sus vecinos una alternativa de movilidad limpia y ágil. Por fin vamos a poder poner en marcha el cambio en Elche, que es el cambio que merece la comunidad valenciana y que tiene que ponerse en marcha ya urgentemente en Elche. Ya hemos empezado durante estos años. Yo estoy muy contento de haber sido el presidente de una diputación que ha aprobado el plan director de la Basílica, que ha ayudado cuando nadie estaba ayudando a la Palma Blanca, que ha puesto en marcha tres oleadas del bono consumo en Elche, que ha iniciado el proceso del Palacio de Congresos que se merece Elche y que vamos a poner en marcha la reorganización y la restauración de nuestra acequia mayor, entre otras muchas cosas. Hemos iniciado el camino de la prioridad Elche y ahora lo que viene desde la Generalitat Valenciana es mucho mayor, es mucho más importante. Ahora lo que viene desde la Generalitat Valenciana es por fin el tranvía que Elche merece. Hablamos ahora de compromiso per Elche porque la candidata a las elecciones autonómicas por la provincia de Alicante, Aitana Más, ha estado hoy en Elche junto a la candidata local, Esther Díez. Ya han hablado de sanidad. Se han reunido con varios colectivos, han puesto el acento en la necesidad de aumentar el presupuesto para atención primaria y concretamente para nuestro municipio. Han hablado de la reversión de la gestión privada que tiene el Hospital Vinalopó. Incluso le han puesto fecha seria en 2025. Compromís se ha reunido este lunes en el Centro Sociocultural del Raval para atender a las necesidades sanitarias de varios colectivos y entidades. Según la candidata a la alcaldía, Esther Díez, la sanidad será una prioridad a la próxima legislatura y lucharán por la reconversión del Hospital del Vinalopó en 2025. Que això se centre en la reversión del Hospital del Vinalopó que arribarán en el año 2025 y que pueda garantir que cualquiera ilícita o ilícitana o crevillentí o crevillentina, que también tenemos compañeros de compromiso por crevillent hoy, puedan rebre una atención médica 100% pública independient del barrio o de la pedania en la que visquen. I això va ser también una de las cuestiones fundamentales en la próxima legislatura y que hemos podido abordar también en esta reunión que hemos llevado a termo hoy. Y nosotros, a nivel local, también quiero recordar que hacemos esa demanda de un centro sociosanitario que pueda reunir las características que necesiten las entidades de esta tipología que requerixen de unas instalaciones donde puedan desplegar las sus actividades. Aitana Mas y Ofelia Jimeno han incidido en incrementar los recursos destinados a la salud mental y mejorar la coordinación entre centros educativos y sanitarios para atajar la problemática. Mientras que Aitana Mas ha propuesto que el 25% del presupuesto de sanidad en la comunidad se destina a la atención primaria, que se contrate a más de 2.000 enfermeros y que se amplíe la cartera de servicios públicos. Destinar un 25% com a mínim del presupuesto de la Conselleria de Sanidad a la atención primaria. Després, això voldrá dir, se traslladarà en una mayor contractación de personal. Nosotros, desde Compromís, volem contractar a más de 2.000 enfermeros y enfermeras. También, sabeu, aumentar la contractación de metgés. Y, obviamente, hay una tercera que es, a banda de mejorar la coordinación, de mejorar la logística, de intentar tener un tracte más humán dentro de la sanidad pública. El que hemos de oferir es una ampliación de la cartera de servicios, una ampliación que pasa, por ejemplo, para eixos ulleres gratuíticos para los niños y las chicas y adolescentes menores de 14 años. M mejorar la coordinación en los centros educativos y en los centros donde a las personas jóvenes acudirse, en los centros de oci, para que pueda haber una prevención, trabajar sobre todo en la prevención y en la promoción de la salud y trabajar sobre todo en la prevención del suicidio. Volem también que esas personas jóvenes tengan facilidad para poder acudir al centro de salud, para poder demandar la asistencia sanitaria, oferirlos unos horarios que se adapten al seu horario de estudiante o al seu horario de trabajador. Según Compromís, entre las reivindicaciones de los colectivos se encuentra hacer accesible las historiales médicos entre hospitales de la comunidad. Una atención más humana y una atención multidisciplinar de las enfermedades raras. Ya hablamos ahora de Unidas Podemos, que también ha tenido un acto este fin de semana, en el que han hablado del plan de trabajo digno, con el que quieren recuperar los derechos laborales y reducir la precariedad laboral para la dignificación de la vida y de la mejor economía de los solicitanos. Es el plan de apuesta por una mayor colaboración con Fiscalía de Hacienda y Laboral y mayor control interno de los derechos de las empresas públicas y el Ayuntamiento y establecer las herramientas para que quienes trabajen en el sector privado tengan mayores garantías en la protección de sus derechos. Y una semana más les tenemos que contar que los responsables de los puestos del mercado que se instalaba en los alrededores del estadio no han podido instalarlos por la negativa del Elche Club de Fútbol que lleva ya más de dos meses impidiendo el acceso. Bien, pues el candidato de Contigo Elche ha propuesto que el Ayuntamiento medie. Incluso llega más allá y pone que la avenida de Martínez Valero justo la que está delante del estadio sirva de escenario para que puedan montar ese mercadillo hasta que se solucione el conflicto y garantizar así el trabajo de esas 200 familias que ponían el mercadillo al que acudía muchísimo público. Desde hace más de dos meses cada domingo estamos echando de menos este foco comercial y social que era el mercadillo del estadio. Por eso desde Contigo nos comprometemos a mediar entre la concesionaria y el Elche Club de Fútbol para llegar a una solución y mientras tanto habilitar la avenida Manuel Martínez Valero como emplazamiento provisional para el mercadillo. En La Nave llevamos más de 40 años dando el mejor precio en tus electrodomésticos y muebles de cocina. A diario nuestro equipo de profesionales trabaja para dar el mil por cien en servicios a nuestros clientes y todo como siempre desde nuestra tienda de alzabares y ahora también en Polígono de Carrús porque todos los que te atendemos cada día somos La Nave. Yo soy 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 La Nave. La Nave. Las grandes marcas a los mejores precios. Seguimos en Telenit y lo hacemos ahora para hablar de El Camp Delz porque seguramente se habrán encontrado en situaciones en las que no saben cómo tienen que desarrollar, cómo proceder. Bien, pues el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Desarrollo Rural ha puesto en marcha una guía que se puede consultar en versión online en la página de elche.es barra rural en la que se da respuesta a las preguntas más habituales entre los agricultores. El Camp Delz ya cuenta con una guía rural online en la que conocer diversas situaciones y recomendaciones sobre agricultura, ganadería, caza, vegetación o fauna. Esta guía recoge desde circunstancias comunes hasta situaciones de emergencia y aporta soluciones sobre cómo actuar frente a las tareas agrarias. Según el Edil de Desarrollo Rural, Felipe Sánchez, la guía también informa sobre la agricultura ecológica y procesos sostenibles. En el cual, bueno, pues explicamos cómo se puede realizar una quema agrícola o cómo se puede triturar los restos de jardinería o poda. Lo que intentamos es siempre anticiparnos a las dudas más frecuentes que suelen suceder a las personas que viven en el Camp Delz y también dar opciones válidas que vayan en beneficio de la sociedad y que además, bueno, pues nos ayuden a resolver problemas que suelen plantearse, ¿no? Según Sánchez, esta guía también pretende aliviar la carga administrativa de concejalías al informar de trámites y fechas. Ya está disponible en la web del Ayuntamiento y próximamente se creará en versión física. Y hablamos ahora de la palma blanca. Sabemos que ha pasado ya el Domingo de Ramos, pero las personas que han estado acudiendo durante los últimos meses al taller de Palma Blanca Municipal han finalizado el curso y se han graduado. Son más de 600 horas las que han estado trabajando los 22 participantes de esta edición. El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido la graduación del taller municipal de artesanía de la Palma Blanca. 22 participantes han aprendido durante 600 horas destrezas sobre esta tradición helicitana. El taller municipal se ha desarrollado durante siete meses, desde diciembre hasta la pasada semana, para aprender la técnica de dar forma a la Palma Blanca. La directora del taller, Conchi Rodrigo, de la familia de artesanos Serrano Valero, ha reconocido el papel que tiene este tipo de talleres para conservar la tradición helicitana. Y es que el año pasado este taller cumplió 25 años de trayectoria y desde su puesta en marcha se han impartido unas 14.000 horas de formación y han pasado por él más de 600 personas. En clave de sucesos les contamos que la policía local ha detenido a dos personas porque se bañaban sin permiso en las piscinas de varios complejos residenciales de Arenales del Sol. Una residente alertó de la presencia de tres jóvenes que no vivían en la urbanización y que alguno de ellos le había quitado días antes una tabla de surf de su terraza. Un hecho que grabó en vídeo y que enseñó a los policías. Los agentes localizaron a los menores en la piscina de otra urbanización sin permiso y fueron trasladados a sus domicilios e informados a los padres de lo ocurrido. Además, la madre de uno de ellos entregó a la policía la tabla de surf que fue devuelta a su legítima dueña. Atención a la siguiente historia porque la policía en este caso nacional ha detenido a una persona por estafar a su compañera de piso que era además la excuñada de la detenida. Los arrestados convivían con la víctima y tuvieron acceso a los documentos privados que los utilizaron para pedir un préstamo. La entidad financiera le reclamó una deuda de 3.000 euros por un préstamo que no pidió y fue a la comisaría a denunciar los hechos. En ese momento, la policía comprobó que la excuñada había pedido el préstamo y su pareja había ingresado dinero en la cuenta del hombre que estaba cuidando por estar en situación de discapacidad. Pues esa pareja fue detenida y acusada de los ditos de usurpación de identidad y estafa. Y este informativo lo queremos terminar dándole el pésame a los familiares, amigos y compañeros de Manuel Calvache, quien fuera jefe de la policía local entre el año 93 y el 2007. Fue, de hecho, el precursor del cambio del cuerpo local de la policía y sus compañeros lo despidieron este fin de semana. Hoy el alcalde ha anunciado que se le va a dedicar un espacio público en nuestro municipio. Este sábado, por la mañana, tuvo lugar en la Basílica de Santa María el sepelio por la muerte de Manuel Calvache, jefe de la policía local de Elche desde 1993 hasta 2007. De formación militar, con el gobierno de Manuel Rodríguez comenzó una profunda transformación del cuerpo policial que permitió modernizar su estructura creando unidades efectivas y convirtiéndola en una referente nacional. Por su trabajo, obtuvo varios reconocimientos de la ciudad. El ayuntamiento le concedió la medalla de oro al mérito policial tras su jubilación. La Asociación de Informadores de Elche le otorgó el datil dor y la Real Orden de la Dama le nombró caballero de honor. Fue una gran persona y muy próximo al ciudadano. Según el actual responsable de la policía local, Calvache fue un líder enérgico, pero nunca autoritario, y que supo asentar a la policía en valores. Uno de sus tres hijos es inspector de la policía local de Elche y forma parte de una plantilla de 400 agentes que no olvidarán a quien condujo a la policía local de la capital del Baix Vinalopó hacia el siglo XXI. Elche le dedicará una calle a Calvache. Este lunes, el ayuntamiento ha anunciado que incluirán en el callejero licitano el nombre del exjefe de la policía local y que lo aprobarán este viernes en junta de gobierno. Según el alcalde, Calvache es digno merecedor de permanecer en la memoria colectiva de Elche. A.N. Dental patrocina el deporte A.N. Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. A.N. Dental Nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64 Elche Pero las que desde luego están haciendo historia son las jugadoras del club balomano Elche. Su sección femenina el Ati Go que consiguió clasificarse para la gran final por la lucha del título de liga en la máxima categoría en división de honor. En el tercer partido vencieron de nuevo en San Sebastián al superamaro Vera Vera, el equipo de San Sebastián que hincó la rodilla y ahora las de Joaquín Roca Mora se verán las caras al mejor de tres partidos en Málaga frente al anfitrión en Málaga Costa del Sol. El Ati Go club balomano Elche ha vuelto a escribir con letras de oro un nuevo capítulo en su brillante historia. El equipo ilicitano ganó el domingo el tercer y definitivo encuentro de la eliminatoria de las semifinales de la Liga Guerreras y Verdrola ante el superamaro Vera Vera, el gran favorito para alzarse con el título. Las chicas de Joaquín Rocamora vencieron por 22-26 en San Sebastián y disputarán la final por primera vez ante el Costa del Sol Málaga. El esfuerzo de las helicitanas fue titánico durante todo el encuentro. Solo así se le puede ganar al todopoderoso equipo Donostierra, el campeón de las últimas tres ligas. En la victoria del Elche hubo un hombre propio, el de Nicol Morales, la portera frangiverde, que fue un muro con 23 paradas en 44 lanzamientos, es decir, un 52% de efectividad. La verdad es que no, aún yo creo que el equipo no es consciente de lo que ha hecho, creo que nos merecíamos muchísimo esto y bueno, es que no sé qué decirte, estoy muy contenta. La verdad es que ahora vamos a celebrar esta victoria, luego ya pensaremos en la final, pero ahora sin duda creo que el equipo está increíble. Por su parte, Tessa Bancil con 10 tantos fue la máxima goleadora. El Elche de Rocamora ha vuelto a hacer historia con este triunfo de prestigio al mejor de tres. Las frangiverdes lucharán por el título en la final ante el Málaga. El primer asalto será el jueves a las 9 de la noche en el Esperanza Lag, donde seguro habrá un gran ambiente porque estamos hablando de un día histórico para el deporte licitano. Después, la eliminatoria se decidirá en Málaga. El segundo partido será el domingo y, si fuese necesario, el tercero y definitivo el miércoles de la semana que viene. Pues enhorabuena por este triunfo que es ya meterse en la gran final para ser uno de los dos mejores equipos de España en esta división de honor y ahora, bueno, pues partidos que las helicitanas van a jugar como si fueran los últimos de su vida porque están haciendo historia. Enhorabuena, si lo dejamos, recordamos que tenemos hoy edición de A Todo Gol al filo de las 11 menos cuarto tras la noche electoral. Buenas noches. Bueno, pues hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información vuelve a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio Marca en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche patrocina Telenit Son imbatibles Ford Explorer el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas número 1 en ventas en Estados Unidos las nuevas pick-up más salvajes no hay barrera que se les resista Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza Mustang Mach 1 el deportivo icónico más vendido del mundo ven a verlos Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche Carretera Crevillente